¿Estás cansado de gastar miles y miles de euros cada mes para pillar una borrachera cada fin de semana? Te presentamos Borrachotrón. Borrachotrón son unas gafas que consiguen el mismo efecto que consigues con el alcohol pero sin fastidiarte el hígado. Pero no son unas gafas cualesquiera. Además, al módico precio de 200 euros consigues tu borrachera semanal. Precio que no incluye ni impuestos directos ni indirectos ni gastos de envío. Pero consigue que pilles un pedal del 15. Llama a tus amigos y jugad con Borrachotrón. Sin resaca, sin dolores de cabeza. Por ejemplo, coge tus gafas Borrachotrón en su funda y ponlas sobre la mesa. Gíralas en sentido de las agujas del reloj. Ahora ponte tus gafas Borrachotrón. ¿Ves qué fácil? Con tan solo la compra de este espeluznante aparato de tecnología punta consigues el mismo efecto que una borrachera real. Pero sin fastidiarte el hígado y sin tener resaca. Ha llegado la panacea. Ha llegado la tecnología punta a las borracheras. Presentamos Borrachotrón. Tu amigo en la borrachera. Y si llamas ahora, recibirás Borrachotrón. Un lote de libros para leer sobre técnicas de emborrachamiento. Y además, una suscripción anual a nuestra revista Borrachos Sanos. Borrachotrón se vende al precio de 200 euros. Impuestos directos e indirectos no incluidos. Más gastos de envío. Llama ya. Borrachotrón. Tu amigo en la borrachera. Borrachotrón. Borrachotrón.